Vamos complaciendo, vamos a hacer la música Ahí, complacido al amigo Carlos G.T., famoso Así que, eso, seguimos complaciendo Por el amorito, por estas locas Regala un besito, si quieres para el cuervo Por el amorito, por el cantadora Regala un besito, ¿por qué me voy ahora? Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo una grata, mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo una grata, mi alma llevaré Ya me voy, no sé si volveré Ya me voy, no sé si volveré Ya me voy, no sé si volveré Ya nos vamos, señores Te mandé a pisar Saca, sale el camino Te mandé a un palacio Que quieras un suspiro Te mandé un abrazo Que me voy, me voy, no sé si volveré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo una grata, mi alma llevaré Música